Mateus, Mateus... Oche, perverte... Muanaka... Muanaka... Muaakelele... Mulu Muanaka... Muzunke... Horatreme... Ikanutzaka... ¿Tai, Teo? ¿Tai, Teo? ¿Tai, Teo? ¿Tai, Teo? ¿Qué hora son? ¿Hora si? ¿Quién es? ¿Quién es? Si el enemigo, te escuchar un besedID ¿Quién es? ¡Hola! Ocu institutione завис� mejor Tienes alguna persona especial Bueno, solo Universidad y los flores En Alib evolving Tu vas ser allí ¡Suscríbete al canal!